Estoy tras la línea y mi cordura dice que cruzarla no fue na' bueno Me pienso quedar hasta que esa leyenda y sus putas cenizas me caigan del cielo Historias pa' cuando sea abuelo, de vuelos y suelos que pruebo De hacer lo imposible, posible de hacer que se vuelen sus polos y mover un dedo Dime si puedo, si lo niegas no será na' nuevo Callando bocas desde el 98 mientras otras muerden mi anzuelo Sé lo que quiero y lo quiero lograr, sé lo que debo y lo debo saltar No sé qué piensas de mí, no me importa pues de todas formas no pienso cambiar No, 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 fuck up my life Ready for the fight until the day I die No te hablo de putas cause I'm shut your mind Liricas astutas with them put your flight Los dejará high solo ver this, oh now Muchos han querido competir, no count Van a ver a dioses convertir los da'o En criaturas con mil voces con el hit, oh down He acabado con cada miedo, aunque haya costado afrontarlo Dicen que mi ego está en el cielo, no pienso bajar a buscarlo He acabado con cada miedo, aunque haya costado afrontarlo Dicen que mi ego está en el cielo, puta si no pienso bajar a buscarlo now Aunque muera mi legado queda, soy el maestro Soy Phil Jackson, maestro zen Afalto mis pasos, saben bien que ando siempre más que al cien Soy abstracto, mítico, ya conozco que es perder No voy a rendirme, soy cabrón, yo soy el líder The rookie, el mejor, es mejor que no te olvides Con una sombra aparezco en cualquier momento Ya conocí el miedo, ahora se lo provoco el resto No, no, no pienso rendirme Ya, ABC, la locura en mi dos No pido más, yeah Ya me acostumbré a tratar con mi otro yo Un lado alien y otro un maestro Como no saben bien lo que yo voy a hacer Estoy reventado, saben que ando siempre más que al cien No voy a rendirme, soy cabrón, yo soy el líder The rookie, el mejor, es mejor que no te olvides Como una sombra aparezco en cualquier momento Ya conocí el miedo, ahora se lo provoco el resto No voy a rendirme, soy cabrón, yo soy el líder No voy a rendirme, soy cabrón, yo soy el líder